En esta diapositiva nos están mostrando cómo a partir de la glicina se produce el grupo M de la hemoglobina, de las mioglobinas y de los citocromos. Entonces el nitrógeno de la glicina termina aportando los nitrógenos del grupo M que se unen al ion hierro para formar el grupo M. Entonces la síntesis ocurre por básicamente 8 enzimas, de las cuales algunas están ubicadas en la mitocondria y otras están en el citosol. Entonces el primer paso es la condensación de la glicina con la succinil-CoA para producir ácido delta-amino-lebulínico. En una reacción catalizada por una sintasa. Posteriormente dos moléculas de delta-amino-lebulinato se unen en una reacción catalizada por la porfobilinógenosintasa que también se llama ala deshidratasa. Esta enzima no se encuentra dentro de la mitocondria, se encuentra en el citosol. Posteriormente el porfobilinógeno por acción de una desaminasa se convierte en hidroximetilbilano que se condensa, cuatro de ellos, para formar el uroporfininógeno 3. La enzima es la uroporfininógeno 3 sintasa. Una vez se sintetiza el uroporfininógeno 3, el uroporfininógeno 3 es una reacción catalizada por la uroporfininógeno de carboxilasa. Entonces nos dicen que hay seis descarboxilaciones, entonces en esta reacción de uroporfininógeno a coproporfininógeno hay cuatro de carboxilaciones y posteriormente del coproporfininógeno a protoporfininógeno hay otras dos de carboxilaciones. Entonces esta uroporfininógeno 3 acoproporfininógeno es catalizada por una enzima de carboxilasa y posteriormente ya dentro de la mitocondria, entonces el coproporfininógeno se convierte en protoporfininógeno donde ocurren otras dos de carboxilaciones en una reacción catalizada por la coproporfininógeno oxidasa. Posteriormente el protoporfininógeno en una reacción catalizada por la protoporfininógeno oxidasa se convierte en protoporfinina y finalmente la ferroquelatasa hace que se una a la protoporfinina el hierro para formar el grupo E. En esta diapositiva además nos están mostrando que cualquiera de las ocho enzimas que participan en la síntesis del grupo M pueden estar defectuosas y eso nos produce unas enfermedades que se llaman las porfirias. Aquí en estos recuadros rojos están las enzimas que se encuentran defectuosas en los glóbulos rojos y en los recuadros verdes se encuentran las enzimas que pueden estar defectuosas a nivel hepático. Entonces por ejemplo cuando está defectuosas a la ala sin tasa entonces se produce protoporfiria dominante ligada a X. Cuando está la porfobilinógeno sin tasa o a la deshidratasa entonces se produce la delta, la porfiria delta aminolebulinato deshidratasa. La más frecuente nos dicen ahí es la porfiria intermitente aguda pero hay diferentes porfirias dependiendo de cual es la enzima que se encuentra defectuosa. Ahora, como la vida media de los glóbulos rojos es 120 días entonces periódicamente se están destruyendo los glóbulos y se debe degradar el grupo M de la hemoglobina. Entonces el primer paso es una separación del hierro con liberación de monóxido de carbono a través de una enzima que se llama una oxigenasa del grupo M para producir la biliberdina que es de color verde. Posteriormente en una reacción catalizada por una biliberdina reductasa entonces se hace reducción de la biliberdina para convertirla en bilirubina. La biliberdina que ya no es verde sino que ya ahora es amarilla. La bilirubina entonces puede estar unida a la albúmina es decir la bilirubina no conjugada o la bilirubina se le unen ácidos glucurónicos entonces se convierte en bilirubina conjugada con ácido glucurónico. Se elimina la bilirubina en las heces y enzimas bacterianas no las convierten en urobilinógeno. El urobilinógeno en el intestino se puede convertir en esterco bilina que le da el color café a las heces o ese urobilinógeno puede ser reabsorbido y se convierte en urobilina y la urobilina se elimina a nivel de los renal que es lo que le da el color amarillo a la orina. Gracias. 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 Gracias.